Testigo directo, historias diferentes. Los hechos y personajes de esta nota son tan reales como sus sueños, abrazos de gol que se dan con el alma y una tierra donde las guitarras cantan y los colores cobran vida. Una historia de la vida real contada para la tele, buscando la paz. Un saludo de J2 con Ciudadanos, ya saben, salud representando aquí Bogotá, Colombia. Paz. El jugador señores, Bayron con el esférico, Montañez va a quedar, se va a pegar, el Raspberry se lleva el silbato a la boca. Un momento, ¿qué pasa? Es el mono, Boca, JJ. Ya, 12 pasos, flow, a gozar. Hola, yo me llamo Karen, les voy a presentar a mis amigas. ¿Tú cómo te llamas? Daniela. Pabria. ¿Qué material te gusta en el colegio? Español. ¿Qué material? Automáticos. ¿Y este fue un informe? Este fue un informe. ¿De tiempo de juego? De tiempo de juego. Chao. Chao. Llegamos hasta Kazucá para conocer los deseos de grandes chicos. ¿Qué quieren ser ellos cuando sean grandes? Futbolita. ¿Como quién? Como James O'Hare. Policía. ¿Por qué? Para ayudar a la ciudad. Para que no hayan ladrones. Sí, para que más. Para que no haya violencia. No hayan ladrones. Doctora. ¿Por qué? Las doctoras. Para los demás. Un argentino que se cree más colombiano que la bandeja paisa. Me cae pesadita, pero me encanta. Por eso estamos acá en Kazucá. Hay que meterse en todos lados. Un barrio de gente bonita, de gente trabajadora, además de la mala fama. O la historia de Vivi, que quiere llegar al arco de la selección Colombia. Mis sueños es llegar a la selección Colombia femenino y ser un arquera profesional. O un man todo bien, que con los grafitis dejó la calle. Y uno tan pequeño, uno crece como con esa película así callejera, ficticenta, vender, estar como en todo el tráfico de drogas, ser peleón. La historia detrás de la historia. Tiempo de Juego es principalmente un movimiento comunitario. Nació de poner a rodar un balón y de muchas energías de niños y jóvenes en Kazucá. Hoy en Testigo, Tiempo de Juego, un gol a la violencia. A gozar, siéntelo. Tiempo de Juego es mi lugar, y a tu corazón yo voy a conquistar. Tiempo de Juego es mi lugar, con la camiseta puesta vamos a triunfar. Tiempo de Juego es mi lugar, y a tu corazón yo voy a conquistar. Tiempo de Juego es mi lugar, con la camiseta puesta. Esta es la Comuna 4 de Kazucá. Hasta acá no llegan las políticas de ningún gobierno. Que si se va pa' Bogotá, que es de Soacha. Y que si viene de Soacha, es de Bogotá. Pero para votar, son de los dos lados. Aquí los dolientes son la empresa privada. Manes que transforman esto en esto. O esto en esto. Una nueva cara para el barrio, de un lugar diferente para los parceros. Mucho. ¿Quién es el más molestoso acá del grupo? Un sin niño, un sin niño. ¿Y el más juicioso quién es? Yo, yo, yo. ¿Quién es lo juicioso? ¿Será? Le voy a poner un fa, profe. Señor. Que me levante un besito a la cámara. A todos los chicos que te van a ver. Ok. Muchos besos. Chao, profe. Gracias. Padrinos que están convencidos de que la educación derrota la violencia. Y el fútbol es la oportunidad perfecta para decir que se va por el buen camino. Mi nombre completo es Nico Lluviana Riaño Simbaqueba. ¿Ese guayos para ti qué significan? No, pues es un sueño cumplido porque yo siempre que iba a centros comerciales, algo yo veía como los padres tenían los recursos para comprarles guayos así, 120 mil pesos que los originales. Y pues cuando la fundación me regaló los guayos, un orgullo para mí. ¿Qué le dices a tu mami? No, que pues la quiero mucho y que gracias a ella, ya siempre ha sido mi papá, mi mamá. Pues que gracias por haberme dado la vida y que nunca me ha dado la espalda. No, estos son los abrazos de gol que se dan con el alma. Y estos, los actos bacanos de patrocinadores que literal se ponen la 10. Y como se dice aquí en el barrio, les quedó una chimbita. Radamel, goleador berraco de raza. Radamel de Pina Baja. Con DirecTV queremos democratizar la televisión y es por eso que queremos enfocarnos en los estratos 1, 2 y 3. Queremos llegar a todos los estratos socioeconómicos de nuestro país. Y es por eso que hoy en especial queremos brindarle una oportunidad a estos 1,600 alumnos de la fundación Tiempo de Juegos. Queremos que ellos disfruten el mejor contenido, el mejor entretenimiento y sobre todo, que vean la televisión con la mejor calidad y con la mejor nitidez en la imagen. Sí, que vean a James, a Falcao, a Messi y su corte, a Cristiano, a los supercampeones de este deporte por DirecTV Preparo. Sí, es una revolución que llamamos de las cosas pequeñas, entonces de las pequeñas revoluciones que pueden generar una revolución más grande, sobre todo una transformación. Por eso pensamos en los niños y en los cobanes. Desde Tiempo de Juego hemos dado una visión diferente de todas las cosas. Yo que vivo en Kazuka puedo decir que estigmatizan mucho, más que todo cuando vas a una presentación en el norte y llegan y dicen, no, ¿de dónde vienes de Kazuka? No, el miedo, que no sé qué. Con Tiempo de Juego estamos mostrando que acá también nacen las cosas. Con la parcera quedamos en algo. ¿Y si yo te entrevisto 10 años después y cuando seas famosa me vas a dar la entrevista? Obvio. Acá nosotros enseñamos a los chicos a ser sus propios autores de sus propias obras. Estamos tratando de mostrar que Kazuka no es solo violencia, no son robos, no son pandillas y que los que eran de las pandillas todavía pueden seguir y pueden volverse a ser personas. Felicitaciones a todos los de este parche que como por años son los líderes de la revolución de las cosas pequeñas. Qué buena labor de DirecTV ayudando a estos jóvenes, a estos niños y muy importante, llevándoles entretenimiento, mucho fútbol. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Gol a la violencia. Y si es la primera vez que usted nos ve en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Tenemos más de 82 mil suscriptores. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo. Historias diferentes.